Ya es oficial, se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Eden Hazard jugará a partir de la próxima temporada en el Real Madrid Club de Fútbol. Y por tanto, hoy tenemos que analizar al completo, con todos los detalles, este fichaje. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Después de la dramática temporada del Real Madrid, una de las conclusiones que más unanimidad ha acogido es que el conjunto blanco necesitaba a un futbolista como Eden Hazard. Y profundizando un poquito en lo que significa esto, futbolistas como Eden Hazard hay muy poquitos. No sé si hay 3, no sé si hay 4, no sé si hay 5, pero desde luego hay muy poquitos. Para empezar por una cuestión de nivel. El futbolista belga es uno de los mejores jugadores del mundo. Y esto lo ha conseguido gracias a una evolución que marca un punto de inflexión con la Eurocopa 2016. Seguramente la peor temporada de Eden Hazard en la élite es precisamente el curso 2015-2016, en el que el Chelsea de Jose Mourinho colapsa, se cae del todo y está más cerca de pelear por la permanencia que de ganar el título. Esa temporada Eden Hazard nos comienza a dejar un poquito fríos porque no está evolucionando. En ese momento sigue siendo un extremo con mucha calidad, con mucha técnica para conducir, para desbordar, para producir, pero poco más. No integraba al equipo, no generaba sociedades más productivas, tampoco marcaba diferencias como uno de los 2, 3, 4 mejores futbolistas del mundo. Y él tenía calidad para ello. Sin embargo llega a la Eurocopa 2016 con Bélgica evidentemente y se nota un cambio, sobre todo de liderazgo, de personalidad, de querer comandar una generación que necesitaba un líder. Y sobre todo en el partido ante Hungría, Bélgica comienza a encontrarlo. Es ese día cuando Eden Hazard comienza a cambiar su carrera. Le vemos mucho más participativo, con mucha más iniciativa. Y encima ese mismo verano llega Antonio Conte a Stamford Bridge. Y este es un hecho que digamos que también cambió su carrera. Porque hasta entonces, tanto en el Lille, cuando comenzó en banda derecha y luego pasó rápidamente a banda izquierda, como en el Chelsea, estaba jugando de extremo izquierdo. Recibía muy abierto, pegadito a la línea de Cal y comenzaba a conducir hasta el piquito del área cuando ya le tocaba decidir cómo finalizar la jugada. Pero llega Antonio Conte y a las pocas semanas el técnico italiano decide cambiar de esquema para recuperar su famoso sistema de tres centrales. Y aunque todos nos quedamos con lo evidente, con los tres centrales, con los carrileros, con Marcos Alonso destacando en banda izquierda, lo más importante era la nueva posición de Eden Hazard. Formaba parte de una doble media punta, tanto con Pedro como a veces con William, por detrás de Diego Costa. Y es en ese momento cuando ya tiene libertad, cuando tiene más derechos que obligaciones, cuando Eden Hazard termina por explotar. Desde ese momento no es solo ya una de las grandes individualidades del continente, sino que también es un futbolista que hace mejor a su equipo porque siempre mejora las jugadas para sus compañeros. Es en ese momento cuando su talento cobra una dimensión muy superior y por eso también es ese primer momento en el que Eden Hazard demuestra que puede terminar siendo el líder ofensivo de todo un Real Madrid. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues muchas cosas, porque sobre todo lo que puede aportarle Eden Hazard al conjunto de Zinedine Zidane desde el primer día son cosas de las que el conjunto blanco viene careciendo en los últimos años. Por ejemplo, Eden Hazard es un magnífico regateador, ya lo he dicho. Es verdad que ya no es solo un regateador, pero sigue siendo un futbolista con muchísima habilidad y con mucha capacidad técnica para eliminar marcas rivales. Puede hacerlo tanto en conducción, con espacios, como sin ventaja previa, que es algo de lo que el Real Madrid, como digo, viene adoleciendo en las últimas temporadas. De hecho, solo hay que pensar lo valioso que ha terminado siendo Lucas Vázquez en la banda derecha o el impacto que ha tenido Vinicius Junior en la banda izquierda teniendo solo 18 años. El Real Madrid, desde la marcha de Di María y desde la pérdida de chispa física de Cristiano Ronaldo, no tiene futbolistas capaces de intimidar y de amenazar individualmente. Por eso Eden Hazard, en el momento en el que se sitúe junto a Toni Kroos, junto a Luka Modri, junto a Karim Benzema, etc., va a darle una dimensión superior también a sus compañeros, porque va a ser una amenaza individual que se pueda salir del guión cuando toque. No necesita recibir con cierta ventaja previa para marcar diferencias y eso puede ser un gran desahogo para el Real Madrid. Sobre todo porque, encima, cada uno de los regates, cada una de las acciones de Eden Hazard tienen detrás un proceso racional, una toma de decisiones muy superior a la que tenía el propio futbolista belga hace unos años. Ahora elige mejor y cuando regatea es porque es lo mejor, no solo para esa jugada en concreto, para esa acción, sino también para el equipo. Es un jugador que genera ventajas con su simple presencia porque atrae muchas marcas, junta a muchos futbolistas sobre su perfil y luego siempre sabe soltar la pelota. Como digo, tiene el cuero pegadito y, como digo, tiene una muy buena toma de decisiones. Por eso, para él, encontrar al hombre libre en el otro lado es algo muy sencillo. A fin de cuentas, el Real Madrid está fichando a Eden Hazard con 28 años. Es decir, en la plenitud de su fútbol. A esa edad, los futbolistas ofensivos, digamos, que unen de mejor manera su capacidad física, su toma de decisiones y también su capacidad técnica. Todavía no han perdido del todo la chispa, vienen decidiendo mejor y, por tanto, están más capacitados para marcar diferencias. Por eso, como tercera clave, apunto su dinamismo ofensivo y su influencia en los tres carriles del campo. Cuando decimos que un jugador tiene influencia en los tres carriles, no es solo que pueda pisar tanto el carril izquierdo, el carril derecho como, sobre todo, el carril interior, que es algo que viene haciendo Eden Hazard porque tiene mucha libertad y porque sabe que puede atacar distintas zonas con distinto peligro. Pero es que, además, cada acción que pueda cometer Eden Hazard, por ejemplo, en el carril izquierdo, tiene su incidencia en el lateral izquierdo del conjunto contrario. Porque, como digo, cuando recibe Eden Hazard, todo el rival bascula, se empieza a juntar sobre la pelota y Eden Hazard toma muy buenas decisiones y comienza a generar ventajas. Lo vimos mismamente en esa final de Bakú que tenemos muy presente. Cada recepción de Eden Hazard comenzaba a liberar espacio para que Emerson apareciese por banda izquierda y también para que Pedro pudiese verticalizar y encontrar espacios dentro del área en el sector derecho. Reciba donde reciba Eden Hazard la pelota, tiene una influencia en todo el ancho del campo. Y encima, ya para finalizar, muy importante, la producción goleadora. Es verdad que Eden Hazard no produce cifras ni como Leo Messi, ni como Cristiano Ronaldo, ni siquiera tampoco como Arjen Robben, Neymar Jr. o, por supuesto, Kylian Mbappé. No es ese tipo de futbolista. Pero tampoco hay que desdeñar que su gol desde segunda línea, desde tres cuartos, le da mucho al conjunto blanco. Yo creo que el Real Madrid no tiene ahora mismo, o no parece tenerlo a su alcance, un futbolista que vaya a cumplir con las cifras que antes tenía una leyenda viva de este deporte, como es Cristiano Ronaldo. Pero sí que es cierto que Eden Hazard puede compensarlo de cierta manera, puede aliviarlo, sobre todo porque el gol de Eden Hazard es un gol que el Real Madrid también no tiene desde hace tiempo. Son goles sobre todo a partir de jugadas individuales, de paredes cortas en la frontal, de desbordes en el piquito del área y de magníficos disparos. Daba la sensación el Real Madrid en las últimas temporadas, incluso con Cristiano Ronaldo, con Karim Benzema y con Gareth Bale, que la única forma que tenía de marcar gol era jugando muy bien, sumando muchos pases y metiendo un centro, un pase lateral por arriba o por abajo al punto de penalti. No tenía otras maneras de marcar gol y eso le fue penalizando mucho al Real Madrid, tanto al inicio de la temporada pasada en Liga, cuando Cristiano Ronaldo estuvo sancionado, como al comienzo de esta. El conjunto blanco con Julen Lopetegui, yo creo que hizo los mejores partidos de la temporada en el mes de septiembre y también de octubre, pero no tenía un jugador que marcase esas diferencias ni por supuesto tampoco que aliviase el juego del equipo a partir de jugadas individuales. Eden Hazard es un jugador de una dimensión mayor en estos momentos, pero encima también marca ese tipo de gol y yo creo, ya digo, que el Real Madrid lo necesitaba como agua de mayo porque insisto, si Vinicius Junior, con 18 años, sin periodo de adaptación, estando muy verde y cayendo en un equipo que era un desastre, tuvo tanto impacto en la banda izquierda, que no va a tener Eden Hazard siendo un jugador infinitamente superior en todos los aspectos del juego, si acaso, salvo en el de la velocidad. En definitiva, el perfil como futbolista que representa Eden Hazard encaja como un guante dentro del proyecto del Real Madrid. Como decía al principio del vídeo, era un fichaje que el club blanco tenía que realizar, sí o también. Ahora toca preguntarnos dónde puede jugar, pero esto más que un problema o más que una duda, me parece una oportunidad. En todo caso, separando el grano de la paja, yo creo que en el Real Madrid tiene dos posiciones habilitadas. La banda izquierda, no como extremo, pero sí partiendo desde ese sector, y la media punta. Y esto lo que hace es que también la variación de esquema de Zinedine Zidane pueda ser bastante más amplia. Comenzamos analizando el encaje de Eden Hazard en este tipo de esquema partiendo de un 4-3-3 que, como digo, le tendría a él ocupando de partida la banda izquierda. Para mí, esta posición lo que haría sería demandar que Karim Benzema siga evolucionando dentro del área. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Real Madrid de los tres centrocampistas, o incluso de los cuatro con Isco Alarcón, es que prácticamente nadie ataca el área. Ni Toni Kroos ni Luka Modric suman demasiado en este sentido. Por eso creo que Karim Benzema debería seguir evolucionando de esta manera, a falta de saber si el Real Madrid ficha un perfil complementario tanto para el centro del campo como para la banda derecha. Además, en este esquema para mí hay un hándicap claro. Eden Hazard es un futbolista de nula implicación defensiva. Lo vimos mismamente en la pasada final del Europa League cuando no seguía a Mayland Nice a pesar de que tenía que ser teóricamente su marca. Él se queda descolgado, sin trabajar, es verdad que luego puede bajar su posición, pero es un futbolista que en este sentido recuerda a lo que era Cristiano Ronaldo o a lo que es Leo Messi cuando juega en banda derecha dentro del 4-3-3 del FC Barcelona. Es una limitación y es un problema que el Real Madrid tendría que solventar de manera colectiva. Lo que teniendo a Marcelo en el lateral izquierdo y a Toni Kroos en el interior izquierdo no parece lo más sencillo del mundo. En todo caso, ya que menciono al brasileño, me parece que una de las grandes virtudes que representa Eden Hazard como extremo izquierdo es la posibilidad de recuperar la mejor versión de Marcelo. Eden Hazard es un jugador de espacios reducidos, de tocar, de tirar paredes, de desbordar, de crear ventajas y con Marcelo me parece que se entendería a la perfección. Ahí el Real Madrid podría recuperar el lado fuerte del ataque con Toni Kroos, con Sergio Ramos como central izquierdo, con Karim Benzema cayendo a ese sector. Es decir, algo parecido a lo que ya tenía con Cristiano Ronaldo, solo que con un futbolista con más sensibilidad para la asociación, para el toque, para el espacio reducido. Pero ojo que Zinedine Zidane ha venido dejando pistas de que se puede producir un cambio de dibujo, un cambio de esquema en la próxima temporada. Y me parece a mí que el 4-2-3-1 puede ser un gran candidato. Ahí podríamos ver tanto a De Nassar en la banda izquierda representando un handicap y también unas virtudes bastante similares a lo ya comentado en el 4-3-3 o puede jugar como media punta. Y esto cambia bastante el mapa colectivo del conjunto blanco porque más que demandar a Karim Benzema, lo que haría sería demandar una evolución en Toni Kroos. Si el Real Madrid pasa a 4-2-3-1, entiendo yo que el doble pivote lo formarían o lo conformarían Toni Kroos y Carlos Enrique Casemiro y Kroos debería evolucionar en ese sentido, algo que además yo creo que es necesario para su carrera. Además, repasando hándicap y virtudes que tendría esta posición centrada de De Nassar como hemos hecho con el 4-3-3 en banda izquierda, yo creo que lo negativo es que ahí De Nassar podría recibir menos veces la pelota, recibir por dentro siempre es más complicado que recibir por fuera y creo que el conjunto blanco necesita o va a necesitar encontrar a De Nassar cuantas más veces mejor, aunque sea en zonas menos peligrosas, porque recibir en banda es más fácil en parte porque también es menos peligroso para el sistema defensivo rival, pero también es verdad que como virtudes encontraría el hecho evidente de que jugando como media punta tendría que trabajar mucho menos a nivel defensivo, se podría juntar a Karim Benzema y el Real Madrid cerrar en 4-4-2 y además esto habilitaría espacio para un cuarto delantero, para un cuarto atacante. Digamos que serían dos centrocampistas, Toni Kroos y Casemiro, un enganche, De Nassar y tres atacantes. Podría ser Vinicius, podría ser otro fichaje, podría ser quien fuese. El caso es que el Real Madrid, como decimos, ha perdido gol y por tanto ganar a un enganche barra delantero a cambio de un centrocampista tiene bastante sentido. Sea como fuere, todavía no sabemos la plantilla del Real Madrid, no sabemos la idea de Zinedine Zidane, hay un gran abanico de opciones, Eden Hazard puede jugar tanto en la media punta como en la banda izquierda y ya es cuestión de ver por qué se decanta Zinedine Zidane. Por todo esto y por todo lo ya comentado, decía que Eden Hazard era un fichaje imprescindible para el conjunto blanco. Es uno de los mejores jugadores del mundo y encima puede aportar muchas cosas que este proyecto viene necesitando sobre todo desde la marcha de Cristiano Ronaldo. Además, insisto en el timing, cuando se habla de Eden Hazard como futbolista de 28 años parece una crítica o digamos un problema, una limitación. Yo creo que en el presente, en el corto plazo es todo una ventaja. Eden Hazard está ya preparado para liderar y está preparado para seguir derribando puertas en su trayectoria individual. Él lo ha dicho muchas veces, quiere ganar el Balón de Oro y en parte por eso él también necesitaba al Real Madrid. Dicho todo esto, aunque encaja a la perfección, hay que decir que la mera presencia de Eden Hazard no soluciona todos los problemas de juego que ha demostrado tener el Real Madrid realmente en las últimas dos temporadas. Es verdad que algunos sí que los soluciona, los arregla, otros los alivia, pero hay una serie de problemas estructurales que van a necesitar de tiempo y seguramente también de más futbolistas. En todo caso, todavía queda mucho verano y estaremos aquí analizando pase lo que pase con el conjunto blanco al igual que con el Atleti, el Barça, la Juve, el Bayern, etc. Espero que os haya gustado este análisis, espero que me dejéis vuestra visión, vuestro conocimiento, vuestras ideas aquí debajo en la cajita de comentarios y por supuesto también espero que deis like al vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis y sobre todo que activéis la campanita porque si queréis estar al día de todos los fichajes, de todos los cambios que vamos a vivir en este verano, va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Prevista Deportivo el fútbol nunca se acaba. ¡Gracias!